A veces que ayúdala de pilaín. Ojalá no es muy muy buena en la... dos, tres a la noche. Es que voy a ir tan de chica en el baño. La león está con la gente. Es que hay gente que no va a ir. Si no la... Es porque está llegando a una... Mi amor. En Bogután de chica. En Bogután de chica. En Bogután de chica. Te voy a traer. A veces que ayúdala no es muy buena. Unions ella. La león, digo. De vez más ni una. En losfonos tienen 7 darios. Teni ¿Qué haces? Aunque... Lo mismo cuando yo me he hecho algo y le he hecho a la gente. Porque siempre hacen fotos para hacer algo allá. Lo mismo cuando yo me he hecho algo. No sé si me he hecho algo. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo no he hecho algo. ¿Por qué no he hecho algo? ¿Por qué no he hecho algo? ¿Por qué no me he hecho algo? No, no, no. Yo no quiero dejar un poco de pandemia y que tú no he hecho algo. Inclusive si tú no he hecho algo como una de 10 años. ¿Qué tal ahí si las gente no son malos? No, no, no. No, no, no es así. No, no, no es así. No es así. Muy buenas personas, no. No, no es así. Tal vez allá... ...lo gustan allá... A veces los ojos se desplazan y se desplazan en lo normal, porque Europa. Europa viene donde se desplazan todavía, pero hay calidad no está. No sólo se ve en la primera vez que yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y luego yo me voy a pedir permiso para ser respetuoso. No me voy a pedir que me vamos a ir casados y no tengo problemas, no tengo problemas. Se comió que me tengo respetuoso. En fin de la semana pasé a las 19 veces. ¿Vamos a ver la vida? Primero me volvieron para la escuela, pero no me voy a descargar. Se haría muy bien el primer lugar. Con Jesús y Amplasas, ellos no tienen pausa. Él no es silenciado. Él no tiene nadie. A mí me llama. Hay una experiencia. Los primeros años. Te digas como si hay lugares que hay lugares que tienen. No hay lugar que tienen. A mí venían. No hay lugar que tenías. El padre. Jejejejejej Si tu no es un bolo ahí Nira de un cabello Nira de otra cosa Nira, nira Nira de un hombre Nira de un hombre Nira de un hombre Nira de un hombre Primero Nira Aún Aún Así es. Es de que en la pelvis le expliqué, ahora lo doy.